Muy buenos días chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo vender cosas por Marketplace de Facebook, vamos para allá. Para vender cosas en Marketplace solo tenemos que darle clic a donde dice la parte de vender. Llenamos los datos, la descripción, publicamos el artículo como disponible o artículo único. La diferencia de estos dos es que artículo único es que solo tienes uno y artículo disponible es que vendes varias, o sea que tú creas ese artículo. Ejemplo, artículo único significa que estás vendiendo un teléfono, artículo disponible es que estás vendiendo, no sé, colonias, que tú las fabricas y las vendes. Ese sería artículo como disponible. Llenan los datos poniendo precio, lo que vendemos, la categoría, el lugar, la descripción y le damos en publicar. También podremos añadir fotos y ocultar ese anuncio para nuestros amigos. También podremos darle clic en ofrecer envíos si queremos que nosotros enviemos el artículo o ellos vengan por el artículo. Y así de fácil se venden artículos en Marketplace de Facebook. Espero que hayan entendido el video, que es lo más importante. Si no, aquí comenten acá abajo cualquier duda que sea respondida. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!